...la convocatoria de Miguel al diálogo, me parece que el diálogo siempre es positivo y me parece que estos 12 años que yo estuve en el Senado de la Nación no tuve tiempo de interiorizarme particularmente del estado de las cosas municipales, del municipio de Salta, soy vecina de la ciudad de Salta y por supuesto me interesa mucho la situación de la Intendencia, en qué situación va a quedar el municipio, cuáles son las políticas públicas exitosas, uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos años es que la gestión municipal dejó de ser solamente el alumbrado barrio y limpieza y se ha convertido en algo mucho más intenso que tiene que ver, y en este caso creo que Miguel lo hace bastante bien, el tema de la contención social, los gravísimos problemas que se viven en materia de desigualdad, en materia de adicciones, el avance del narcotráfico que es uno de los grandes problemas en este momento en toda la Argentina, me parece que a los intendentes los ha desbordado esta situación y tuvieron que tomar las riendas y empezar a hacer algo en ese sentido. ¿Qué opinión tiene la candidatura, las ganas de ser gobernador? Me parece que es válido, por supuesto, todo dirigente político sin lugar a dudas quiere seguir trabajando por su comunidad y me parece muy bien que haya una mayor oferta de candidatos, lo que me parece una decisión excelente es la que él ha tomado de decir, bueno, no va a ser candidato a intendente nuevamente. ¿Y en su caso, doctora, está pensando en decisiones ya en estos días que ya no cumple su función en el Senado? No, todavía no, la verdad es que, bueno, el trabajo ha sido muy intenso en los últimos 18 años tendría que decir, y por supuesto tengo una gran vocación política y muchas ganas de seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.